Hemos trabajado mucho y hemos trabajado muy bien. Hemos descubierto que podemos hacer algunas otras cosas, además del pan, además del día a día. Se han realizado exquisiteces realmente. Ha salido el panetón en manos unidas que ha tenido mucho éxito dentro de la recepción de la gente. Pero más allá de lo que se hizo con la harina, estamos cerrando un año sinceramente fantástico. Fantástico por lo que se pudo realizar desde lo laboral, desde poder instalar régimen laboral que después puede ayudar a la gente a instalarse en otro lado, y también desde lo humano. Haciendo un pequeño balance de este 2017, creemos que la sociedad de Belville ha dado un paso gigantesco con respecto a la incorporación de la persona con una capacidad especial al mundo laboral. La verdadera inclusión, ¿no? La verdadera inclusión. También descubrimos que muchas veces somos nosotros mismos los que nos discriminamos. Es decir, nos estamos poniendo barreras. ¿Cómo voy a llegar yo a eso? Y a partir de ahí empieza la primera discriminación. Bueno, primero nosotros entendimos que éramos capaces de ser parte de la sociedad laboralmente hablando. Creer en la fuerza propia, ¿no? Exactamente. Exactamente. A partir de lo que nosotros somos capaces de creer que hacemos, el otro se va contagiando. ¿Y qué esperan para el año que viene? Para el año que viene esperamos mayor apertura. Más allá del balance que podemos hacer en Belville en el 2017, hemos hecho muchísimos contactos con localidades vecinas, con gente de localidades vecinas, con otras actividades que han tomado el proyecto como, digamos, misión para el 2018. Así que esperamos en el 2018 poder replicarlo. No sabemos si con la misma actividad, pero sí con el mismo concepto. Casi cooperativo, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes, que pasen un muy feliz fin de año y que el 2018 nos encuentre juntos de nuevo porque es la única manera de seguir creciendo.